Sí, ha sido una reunión saludable y ojalá, Mónica, Fernando, amigo de RPP, que esta decisión de un mayor, más amplio debate en el Congreso se traslade a las bancadas, porque hemos visto que hay bancadas que obviamente están, parece, cambiando de rumbo, o sea, apoyando el mayor debate, pero hay otras... Cambiando de rumbo, retrocediéndose, poniéndose en neutro. Exacto, yéndose para atrás, me parece saludable, pero hay otras que sin embargo mantienen su posición. O sea, la idea es que haya un consenso en las bancadas de un debate mucho más concienzudo, más profundo, y que estas reformas puedan aprobarse con un texto que sea obviamente coherente. Quería hacerte una pregunta, porque tú que estás tan vinculado a la información en el Congreso, hay una corriente, no sé si mayoritario o no en el Congreso, donde se está mirando, levantando la ceja, Omar Chejade, en el sentido de la responsabilidad del manejo, y que algunos estarían pensando en plantear una salida, una renuncia. ¿Es esto cierto? ¿De Omar Chejade? Sí, de Omar Chejade. Claro, lo ha pedido públicamente el congresista Carlos Almerí. Carlos Almerí es, si no me equivoco, el vicepresidente de la Comisión de Constitución. Así que también por el lado de Frente Amplio han solicitado que Omar Chejade dé un paso al costado, pero yo no creo que lo haga. Al menos a tono con las declaraciones que ha brindado los comunicados, más bien donde habla de un trabajo histórico, excelente de la Comisión de Constitución, no creo que lo haga, salvo que lo decida su propio partido. Fernando, sí, para empezar nuestra entrevista. Sí, Mónica. Ahora sí, estamos a tono. A propósito de lo que acaban de decir sobre Chejade, es cierto que se haya respaldado por algunos miembros de la Comisión Consultiva que han reafirmado que seguirán perteneciendo a ellas y que respaldan lo hecho por el señor Chejade. Todo dependerá de lo que los partidos más grandes decidan ahí. Lo que tiene que ver con la presencia del presidente del Congreso, el señor Merino, en este Consejo de Estado. Se ha subrayado que las decisiones se han tomado por unanimidad. quiere decir que él está de acuerdo con un debate, como tú has citado, amplio, reflexivo y plural. De manera que esto abre la posibilidad de que se modifique lo que se ha votado respecto a la inmunidad y otras garantías para autoridades del Estado. Y quien estuvo dentro de esta reunión ha sido uno de ellos, por supuesto, han sido varias autoridades encabezadas por el presidente Vizcarra, ha sido el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, con quien comenzamos esta conversación. Bienvenido a Ampliación de Noticias, ministro. Buenas tardes, Mónica, Fernando, Carlos. Muy buenos días. Bien, básicamente quisiera que nos diga algunos enfoques que se han dado más allá de un acuerdo que nos parece interesantísimo, de tener un debate, una discusión amplia, reflexiva. ¿Eso significaría retroceder en lo aprobado dentro del Congreso, ya que ha estado el presidente del Congreso allí, o qué es lo que significaría en términos concretos, no? Sí, bueno, lo primero que tendría que decir es que la reunión ha sido, a nivel de conclusión, una reunión, Mónica, muy positiva, no? Porque ha sido una reunión reflexiva, cordial, y sobre todo buscando consensos para afianzar reformas. Ese ha sido el tono de toda la reunión, que empezó con el tema de salud, pasó por el tema económico, por el tema de las elecciones, por las reformas constitucionales, y finalmente por la necesidad de seguir afianzando este espacio de reflexión, como es el Consejo de Estado. Eso es como un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento en relación a tu pregunta, se trabajaron, se conversó, las dos reformas constitucionales. La primera, una coincidencia total acerca de la necesidad de respaldar el hecho de que se haya aprobado esta ley de idoneidad de candidatos a cargos públicos representativos, esperando que en una segunda votación se pueda ratificar esta decisión. ¿Quién podría estar en contra, salvo quienes tienen algún problema preliminar con la justicia, no? Sin duda alguna, ¿no? Entonces, por eso nos parecía sumamente importante avanzar, reconocer que esto es un paso positivo y respaldarlo. Y en segundo lugar, también hubo mucha reflexión acerca de, teniendo en cuenta la magnitud, el calado, la profundidad de las reformas contenidas en el texto de inmunidad parlamentaria, cuando me refiero al texto es el tema estrictamente de inmunidad, más el tema de prerrogativas de altos funcionarios. La coincidencia fue, como lo has mencionado, absoluta, de que el debate sea, pues, con estas tres características. Es decir, la conversación giró en torno a cómo debiera ser un debate que esté acorde con la profundidad de esta reforma, ¿no? Amplio en el tiempo, reflexivo por sus implicancias en el diseño político y plural porque es necesario, pues, que existan varios actores con distintos puntos de vista, ¿no? Señor Castañeda, si este debate amplio, reflexivo y plural conduce a que no es razonable el tenor de lo que se ha aprobado en primera legislatura, ¿qué salidas hay? ¿Cómo se puede hacer para votar una formulación diferente que permita, sea votada una segunda vez en otra legislatura y que en consecuencia pueda ser aplicada en las elecciones de abril próximo? Sí, bueno, una posibilidad, y eso ya está obviamente en el margen, Fernando, hablando del trabajo ya propio interno del Parlamento, ¿no? Ahí sí somos como ejecutivos muy respetuosos del tema, pero, digamos, una idea que podemos compartir es que se enfoque la deliberación y la decisión en el texto de inmunidad parlamentaria sobre el cual sí había, pues, una deliberación durante un tiempo importante, ¿no? Y que más bien los otros aspectos se sometan a este debate con estas características, ¿no? Esa es una opción. Dejar de lado el punto relativo a la inmunidad y, en consecuencia, ir a las elecciones de abril próximo con la normatividad vigente hasta ahora. Esa es una opción, por ejemplo, pero como le digo, el enfoque que ha tenido el Consejo de Estado no tanto es ir todavía un paso dos, que es el resultado del debate, sino más bien en incidir en la importancia que éste se produzca. Carlos, dejamos, creo, sentada la pregunta para poder regresar con el ministro. Ministro, en la reunión de ayer tengo dos preguntas muy concretas. En primer lugar, podemos hablar ya de una, digamos, conciliación o redefinición de las relaciones que hay entre Ejecutivo y Congreso. Han limado as perezas y, en segundo lugar, ha habido reconocimiento de errores de ambas partes porque no olvidemos también que del Ejecutivo las ha habido. Entonces, no sé si en ese punto el diálogo fue sincero, diremos así. Vamos a la pausa. Muy bien. Volvemos. Compleación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Ministro, había dejado dos preguntas antes de la pausa. Primero, esto marca ya, diríamos, un nuevo rumbo de las relaciones Ejecutivo-Congreso porque, la verdad, ya estamos cansados de tantas peleas. Y, en segundo lugar, había un reconocimiento de errores de ambas partes. No nos olvidemos del Poder Ejecutivo, del presidente de la República que quizás no ha buscado antes un acercamiento, un diálogo con el Congreso. Bueno, lo primero que habría que decir es que la reunión ha sido casi tres horas en donde yo lo podría calificar como un diálogo muy democrático y cordial, un clima, una atmósfera, vamos a decirlo así, una atmósfera propositiva, ¿no? Buscando coincidencias y más aún en el medio de esta pandemia, ¿no? La estructura de la reunión y prueba de las coincidencias ha sido que se decidió firmar un comunicado conjunto para que justamente quede constancia de cuáles han sido los aspectos específicos e incluso las propias instituciones han difundido este comunicado como una señal de buena voluntad y de que efectivamente estos acuerdos se llevaron a cabo, ¿no? Y en el tema del reconocimiento de los errores, ¿eso es también importante? Bueno, también se hizo una evaluación importante. Lo primero que se hizo fue analizar en el tema de salud. Hubo también un parte del reconocimiento por parte de las autoridades presentes de la mejora de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Se hizo también un llamado a la población, obviamente con el mejor ánimo de que no se baje la guardia, evidentemente también todo en el ánimo propositivo porque sin duda alguna si las conclusiones son que debemos ir por este camino en relación a todos estos ámbitos, sin duda alguna eso en cierta manera también supone que tenemos que mejorar muchas cosas. En el tema de salud, en el tema económico, en el tema de reformas constitucionales, ¿no? Ese ha sido el clima propositivo y esperamos que esto se siga manteniendo y por eso se ha fijado una agenda de trabajo común en el Consejo de Estado, ¿no? Ministro Castañeda, bueno, nos ha explicado que el orden de las prioridades fue el tema sanitario, el tema económico y luego los temas institucionales políticos que han dado lugar a masquerillas durante los últimos días. Respecto al tema económico, ustedes han presentado una observación ya a una ley sobre peaje que fue aprobada sin embargo por insistencia en el Congreso y estamos ante la eventualidad que un procedimiento de este tipo se reproduzca a propósito de la ley de congelamiento de las deudas que la Ministra de Economía considera que representa un grave peligro para la estabilidad financiera de nuestro país. ¿Se ha decidido ya si se observaría esta ley en el caso de que fuera aprobada? Bueno, todavía no lo hemos abordado a profundidad en Consejo de Ministros, pero lo que sí puedo decir con el mejor ánimo constructivo que, digamos, esta reunión del Consejo de Estado no solamente marca para las autoridades presentes sino también creemos que la representación nacional debe hacer un alto y reflexionar acerca de cómo se están generando las normas, ¿no? Por ejemplo, el caso que tú mencionas, Fernando, por ejemplo, también el tema del porcentaje para el tema de educación o el porcentaje para el tema de justicia. Son temas muy delicados y que evidentemente merecen un debate... ¿Cuál fue la actitud del Presidente del Congreso realmente? O sea, hay una actitud, digamos, usted ha dicho que ha sido cordial, pero en términos políticos aquí también hay estrategias políticas de uno y otro lado, eso no lo podemos evitar señalar. Pero, ¿está, digamos, esperándose que haya un cambio dentro del trabajo del Congreso o básicamente es vamos a ver qué pasa en las próximas semanas? No, esperamos que haya un cambio, de verdad, un cambio en el trabajo, en la reflexión, en la forma como se generan las normas, en el mejor ánimo propositivo, ¿no? Así como la representación nacional, las veces que nosotros hemos acudido, las innumerables veces que hemos acudido al Congreso, la representación nacional nos señala un conjunto de situaciones a mejorar, sin duda alguna también como Poder Ejecutivo y los poderes del Estado reunidos en Consejo de Estado también tienen la posibilidad de realizar algunas sugerencias y recomendaciones para mejorar el trabajo parlamentario. Una última cuestión y cambio de tema, porque estamos viendo con preocupación algo, es decir, efectivamente para deshacinamiento de las cárceles se han, digamos, planteado las iniciativas del Ejecutivo y las estamos viendo que han tenido cierto resultado, todavía no sabemos en número. Pero paralelamente a esto, ya nos están dando prisiones preventivas. Hoy la delincuencia ha vuelto a salir a las calles y la policía se queja de que detienen a alguien y a los dos días está en la calle. Esto para el ciudadano común y corriente. El Ministerio Público no está realizando estas prisiones preventivas importantes. Y por otro lado, el Ministro del Interior ha dicho que están pensando en la reapertura del Frontón y de San Jorge para tener a estas personas que vuelven a delinquir. ¿Cuál es su punto de vista sobre el tema? Porque es preocupante. Bueno, lo primero habría que decir en relación a las cifras, Mónica, que al momento, hasta la fecha, hay 1.754 personas que han sido liberadas con todas las normas que como Poder Ejecutivo se han dado. En relación a las normas de aplicación de los decretos legislativos de delegación, efectivamente el Poder Judicial ya se ha organizado y está evaluando todos estos pedidos que el Instituto Nacional Penitenciario ha dado con la línea y los límites que claramente se han establecido en la delegación de facultades. Es decir, que no salgan aquellas personas que hayan cometido delitos graves. Y en segundo lugar, mencionar que efectivamente hay que redoblar estos esfuerzos para poder controlar el tema de inseguridad ciudadana. Siempre hemos dicho que el deshacinamiento que estamos haciendo es un deshacinamiento caso a caso, en el caso de las normas del Ejecutivo, velando para que efectivamente no se ponga en riesgo la seguridad. Eso es una cosa que siempre estamos velando y repatando. Entiendo que se está yendo usted con el Premier ahora hacia Ancón. ¿Cuál es la actividad que van a realizar? Sí, vamos a... Recuerda que teníamos una carceleta acá en la sede del Ministerio Público, que era una carceleta pues inadecuada, que han habido muchos reportajes acerca de sus características negativas. Bueno, parecía una mazmorra, la verdad. Parecía, efectivamente era un lugar inadecuado. Entonces, la decisión que se tomó y se ha venido insistiendo en este tema es que poder contar con una carceleta moderna. Vamos a inaugurar con el Premier una carceleta en Ancón 2, que va a tener pues una capacidad para 48 internos, una ventilación natural adecuada, áreas administrativas, registro penitenciario, dormitorio para los agentes. En fin, algo moderno que pueda pues efectivamente estar a la altura de un establecimiento tránsito. Moderno y digno, ¿no? Que eso es lo que va algo... Exactamente. No que pueda compatibilizar la dignidad con la seguridad, ¿no? Gracias, Ministro. Muy gentil, por estar con nosotros en Ampliación. Ojalá que se mantenga el espíritu del Consejo del Estado, que es el espíritu del diálogo y de la solución, conversando cara a cara, que usted nos ha dicho. Muchas gracias, que tenga un buen día, Ministro Castañeda, y mucho éxito también en...